¿Qué tal amigos? Feliz viernes, los saluda con gusto Francisco Vázquez y lo prometido es deuda. Hoy les tengo preparada una entrevista especial con una perla de la cantera del Real Salt Lake. Se trata de Julián Vázquez, seleccionado juvenil mexicano que ya comienza a destacar apenas a sus 17 años de edad. Firmado por el Real Salt Lake hace escasas semanas otorgándole su primer contrato como profesional, Julián Vázquez será uno de los jugadores a seguir en este 2019. En el 2019, nacido un 30 de marzo del 2001 en la ciudad de Brigham City, Utah, Julián posee la doble ciudadanía. Nací aquí en Utah y mi madre también, pero mi padre es de la Ciudad de México donde toda su familia sigue viviendo allá. Hace unos cuantos días, Julián se estrenaba como goleador con el Real Salt Lake, con este zapatazo izquierdo ante el bar en Nagasaki, anotación que le dio la vuelta a todo el estado de Utah. Y por esta y otras razones, la selección mexicana ha decidido convocarlo y amarrarlo en sus categorías juveniles, a pesar de no hablar mucho español. Pero promete aprender el español. Estoy aprendiendo el español, les prometo que va a mejorar mucho. Pero sus habilidades dentro de la cancha, hace que pueda comunicarse con la selección en un idioma que es universal, que es su talento. Es un gran honor, es algo que siempre soñé. Tener esta oportunidad de jugar con la selección mexicana es una bendición. Julián es atacante, posee una muy buena zurda y tiene muy claros sus objetivos en este 2019. Quiero seguir siendo convocado por la selección mexicana de fútbol, debutar también con el primer equipo del Real Salt Lake y tratar de ser lo más consistente posible. Y cuando llegue ese primer gol en Primera División, Julián promete dedicarse a su familia, que siempre ha estado allí para apoyarlo desde que perseguía sus sueños desde niño, con la camiseta bien puesta del Real Salt Lake. En División 32 continuará dándole seguimiento a Julián Vázquez y a muchos otros canteranos que comienzan a destacar en el equipo del Real Salt Lake. La mejor de las suertes para Julián en este inicio de su carrera que apenas comienza. Por mi parte ha sido todo, feliz fin de semana, regreso contigo Lester.